No tiene miedo a la crítica Ciudad de México, Notimex, Natalia Jiménez, quien forma parte del equipo de coaches de La Voz. La Voz. México, está sorprendida por la poca participación de intérpretes de banda y ranchero en la actual edición, que se transmitirá a partir del próximo domingo por el canal Las Estrellas. Esperaba más cantantes de mariachi, de banda y norteño para defender el regional mexicano, y me sorprendí que fueran pocos, señaló. La Española, quien junto con Maluma, Carlos Rivera y Anita, son los coaches de esta edición, observó que hay más cantantes de pop y del género urbano. Está lista para recibir toda clase de tomatazos, críticas. No pasa nada, si me tiran tomates, yo me hago pan con tomate, que para eso soy española, bromeó. Natalia confía en pasar la prueba ante la audiencia de La Voz. México, es una sorpresa volver a México por la puerta grande, aparte, en un momento de mi carrera en el que quería volver por acá y empezar otra vez, aseguró. El ex vocalista de La Quinta Estación descartó que vaya a actuar con corazón de pollo, como dice un dicho muy popular, al contrario, será inflexible y muy profesional, pues estaré por medio del reconocimiento y el impulso al talento, voy a ser como medio villana, aseguró. Gracias.